Saludos Locones y Locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con lo más vendido de Steam Ahí verá en pantalla el Top 10, se puede ver Steam Deck número 1 Se puede ver el DLC de Monster Hunter Ride dos veces Y verá los demás videojuegos en pantalla, también está Fórmula 1 Se siguen colando alguno que otro Entonces que estos son los videojuegos más vendidos Incluyendo claramente número 1 como casi sido un pre Steam Deck Ahora siempre es el producto de Steam más vendido número 1 en su plataforma Lo incluyen aquí en las ventas las Steam Deck Pasamos ahora con este Ocarina of Time Este remake realizado por un fans en el Unreal Engine 5 Se puede ver un extenso video, hay cinemática y algo de gameplay La verdad lo veo muy saturado en cuanto a los colores No sé, se ve muy muy de fantasía La verdad, entonces que no sé como Nintendo no le ha tumbado el video No le ha tumbado nada, no le ha mandado los Yakuzas Porque ya sabemos como es Nintendo Entonces que más de 1200 horas le tiene invertida La persona que está detrás de esto Y bueno, está corriendo en una 3080T A unos 30 FPS A menos de 30 FPS Como él lo tiene todo Bueno, se ve Para mucha gente lo ve bien Mucha gente lo ve muy saturado Yo creo que hay momentos que se ven muy saturados Pero quién sabe si en algún momento Nintendo hace un remake de verdad De Ocarina of Time Y no hizo lo que hizo con Nintendo 3DS La verdad No se le ha sacado provecho a un verdadero remake De este grandioso videojuego Pasamos ahora con Nintendo que lanza en Japón Una suscripción para reparación de Nintendo Switch Una suscripción A ver Si las consolas de Nintendo son de buena calidad Para qué tú suscribirte A una suscripción de reparación Aunque no es mucho Realmente son 14 euros al año Estamos hablando que te repararía El mando, los Joy-Con La base, cargador y ese tipo de cosas Tú pagas esto al año 14 euros Y si se te jode algo de la consola Ellos te lo cambian Entonces que por un lado Tampoco está mal Porque podrías gastar mucho más Si se te daña algo Bueno Tampoco lo veo tan mal Ya viendo Realmente para lo que es Y lo que tú pagas Eso es un seguro Pero Nintendo tiene que mejorar Los Joy-Con Y otras cosas Que realmente Bueno No sé Todavía yo compré unos Joy-Con Y no me han dado problemas Los nuevos Joy-Con Aunque lo que trajo la consola Sí me dio el drift Ambos Pero luego que compré estos No, de momento De momento No he tenido problemas Pero viéndolo bien No lo veo tan mal Para el que quiera 14 euros al año Para algo que le pase a la consola No lo veo tan mal Pasamos ahora con MetaQuest 2 Y es que ha vendido casi 15 millones de unidades Y son las VR más exitosas Entonces que Bueno Vamos a ver cuando salgan Las Playstation VR 2 Pero el mercado Ya le pertenece A MetaQuest 2 Que son los de Facebook Estamos hablando De Oculus Quest 2 Que ahora son MetaQuest Dios mío Lo viven cambiando El nombre a cada momento Entonces que Bueno Casi 5 millones Tiene 14,8 millones De unidades Entonces Casi rozando A los 15 millones Veremos Si cuando salgan Las Playstation VR 2 Podrán quitarle El liderato Que tiene ahora mismo La MetaQuest O las Oculus Quest 2 Pasamos ahora Con Ubisoft Que va a cerrar Los servidores De 15 videojuegos No se podrán jugar Online Ni instalar DLC en PC Ahí verá en pantalla El listado De estos 15 juegos Que bueno Ya van a cerrar Servidores Son juegos Ya que tienen Bastante tiempo Por ejemplo Assassin's Creed 3 Assassin's Creed La Hermandad Aquí tenemos Driver San Francisco Far Cry 3 Príncipe de Persia Silent Hill Silent Hunter 5 Entre otros Que verá en pantalla Entonces que ya lo sabe Si alguno juega Este tipo de juego Muchos de los servidores Se van a cerrar Y no podrá Instalar DLC O algo que tiene que ver Con el multijugador Ya Se van a cerrar Los servidores Pasamos ahora Con el nuevo estudio De EA Game De Seare Y es que está Contratando personal Para el próximo Bueno para la próxima Campaña Para Battlefield Para un jugador Al parecer El próximo Battlefield Va a tener Modo campaña Y claramente Es un modo multijugador El Battlefield 2042 No tenía Ni siquiera Modo campaña Era 100% Multijugador Online Entonces que ahora Volvería a tener Modo campaña EA Game Le lanzó M Los juegos Para un jugador Quiso decir Como que Es un 10 Pero le gusta Solamente jugar Juego para un jugador EA Game Como que tiene Algo en contra De los Juegos para un jugador Pero incluso El propio creador De la saga Call of Duty Vince Abella Le responde Con este icono Con la mano En la cabeza No como Dios mío Que estupidez Acaba de decir EA Game Realmente es algo Estúpido Mira como tu Apostaste por Battlefield 2042 100% Multijugador 100% Un juego Para No Un juego Tipo Servicio Le fue malísimo Le fue muy mal Ahora tienes que Volver a recurrir Al modo campaña Y aparte de eso Apostar por el Videojuego De Star Wars Para que usted vea Como es la cosa Lleguen todavía Sigue con esta Mentalidad De servicio De juegos Multijugador No quiere apostar Mucho por los juegos Para un jugador Y realmente Bueno Es lo que le salva El trasero Veremos Si este Battlefield Levanta cabeza Ya que es Uno de los creadores De la saga Call of Duty Vince Abella Que está detrás Entonces que es La única esperanza Un buen modo Campaña Y un buen modo Multijugador Puede que Revive esta saga Porque realmente Ahora mismo Está en decadencia Pasamos ahora Con Call of Duty Mode Warframe 2 Y es que se han filtrado Nueve imágenes De mapas Y también armas Ahí estará viendo Las imágenes De todo Tanto de los mapas Como de las armas También También se habla De un modo Un nuevo modo Llamado Este modo Bueno Tiene iniciales El modo se llama DMZ Pero que no estaría De lanzamiento Llegaría A principios De 2023 Pero esto es Lo que se ha filtrado Varios mapas Varias armas Sobre este nuevo Call of Duty Mode Warframe 2 Entonces que Muy interesante ¿No? Sobre esto Pero lo gracioso Ya aquí mismo Vamos a abarcar Vamos a enlazar Mejor dicho Esta noticia Con la del nuevo Call of Duty Black Ops 6 Y es que ya hay Supuestamente Filtraciones Detalles Y es que llegaría Luego De este Call of Duty Mode Warframe 2 Entonces que bueno Supuestamente va a tener Dos años Este llegaría Creo que en 2025 ¿No? O 2024 Por ahí Entonces que hay Nuevos detalles Ahí lo verá En pantalla Los detalles De esto ¿No? Pero hay algunas Imágenes Y bueno Supuestamente ya Se está hablando Del nuevo Call of Duty Y ni bien sale El Guerra Moderna 2 Mode Warframe 2 Dios Apídate de nosotros Call of Duty Yo creo que nunca Va a acabar así Aunque supuestamente Vuelvo y repito Le darán Dos años Al Guerra Moderna Mode Warframe 2 Pasamos ahora Con un supuesto State of Play Supuestamente en Julio Donde se presentaría Supuestamente Silent Hill Esto es lo que está Aconteciendo Supuestamente hay un Mini video ahí De 12 segundos De la intro Todo esto me huele Fake Realmente me huele Muy falso No creo que Sony Haga un State of Play Bueno puede ser Para God of War Y algo más No lo sé Pero para Julio 12 de Julio Supuestamente Algo de Silent Hill Bueno veremos Veremos si es verdad Pero esto es Lo que se está diciendo Lo que hay rumores Supuestamente La presentación De God of War También se Bueno se enseñaría Algo de Silent Hill Ya veremos Si es verdad Pero Lo que se ha filtrado La supuesta animación Esta Me parece fake No sé No la veo muy legítima Pero El tiempo lo dirá Pasamos ahora Con The Last of Us Parte 2 Que estuvo en promoción Una promoción en Amazon De unos 55 35 euros Claramente se vendió Se agotó ya Y es creo que Más o menos Un precio No justo Porque yo creo que Este videojuego Debería costar Unos 40 dólares 40 euros Ya que es un remake Y los remake Mayormente Playstation Lo vendía a ese precio O a 50 Como le subió 10 50 Pero no 70 dólares Ni siquiera Multijugador Porque el original Tiene multijugador Esta gente Porque le pasa El juego Al motor De The Last of Us Parte 2 Y ya Cree que va a cobrar Como un juego nuevo Por algunas mejoras Que tiene Claramente pasa Que se ve más real Lo que tú quieras Pero tampoco El remaster Se veía mal A día de hoy No se ve mal Pero Claramente Esta gente Te lo quiere cobrar Como un juego nuevo Como un juego Que nadie ha jugado Y la verdad No es así Se vendió muy rápido En Amazon Pero El precio Que tiene De verdad El precio original A día de hoy 70 dólares Es un abuso Mucha gente Lo defiende Pero realmente No lo vale Es un remake De un juego Que ya se vendió Original Ya se vendió Remaster Y ahora viene El remake Eso da pena Y vergüenza Que en 10 años O en menos De 10 años Este juego Tenga Hasta remaster Y ya va a tener Un remake De verdad Pero Lo peor de todo Es el precio Pero se agotó De inmediato La comunidad Que compra más caro La comunidad Que defiende La comunidad Que dijo Una parte de ella Que compraba Los juegos Hasta en 100 dólares Porque lo valían Por la calidad Miren como agotaron Este juego Que costaba 55 euros En Amazon Lo agotaron Porque realmente Solamente hablan Pluma de burro Cualquiera Busca economía Pero esta gente Si tu buscas Economía Te tratan De pobre Pero ya vemos Realmente Que parece Que todos Somos pobres Porque Limpiaron La oferta De Amazon Pasamos ahora Con Egg Boom Que sube Esta imagen De un Jojo De Xbox Hay rumores Hay muchos rumores Sobre Supuestamente Killer Instin Se habla Que sería Bandai Namco Bueno No sé Después se dice Que estaría en manos De los creadores De Mortal Kombat No sé realmente Quién tendría Killer Instin Pero Phil Spencer Dio hace un tiempo Que solamente Faltaba un estudio Que ellos Claramente quieren Desarrollar una nueva Entrega Y hace falta Una nueva entrega Para esta nueva Generación Pero No sé Puede ser Simplemente Una imagen O está dando Egg Boom Una pista De que realmente Ellos están detrás Del nuevo Killer Instin No lo sé Pero ya veremos Pero Da curiosidad Esta imagen Da mucha curiosidad Porque Egg Boom Sube esto Y luego Hay otras cosas Como que luego Empezaron a seguir A Phil Spencer Aaron Greenberg Entre otros Ejecutivos de Xbox Entonces que No sabemos Si realmente Esto es una pista Dando a entender Que ellos Están detrás De Killer Instin O simplemente Una imagen De un Jojo Que él La subió Y estamos hablando Pluma de burro Mucha gente Sacando conclusiones Que no es Pero El tiempo dirá Si Killer Instin Viene de la mano De Egg Boom Estamos hablando De Netherround Que es la desarrolladora Detrás De Mortal Kombat Pues bien Gracias a todos Los que están Suscritos al canal Muchas gracias De corazón Gracias por apoyar El canal Con una suscripción De un dólar Creo que es Gracias a esa gente Que apoya el canal Para que No siga mejorando El contenido Entonces que Muchas gracias Gracias de verdad Gracias por el apoyo Y a todo aquel Que viene a informarse A este canal Señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!